Siempre se aprovechan los recesos escolares para hacer las tareas de mantenimiento de las escuelas que requieren más tiempo y requieren el uso del espacio. Cuando hay clases a veces no se pueden desarrollar. Los mantenimientos de emergencia se hacen durante todo el año, pero los mantenimientos correctivos y preventivos o las obras se hacen en receso invernal, algunas, y otras se hacen en receso de verano. En este caso, en este momento estamos interviniendo dos escuelas. Una es la Escuela Pablo Barracen de Sarmiento, donde teníamos un taller, tenemos un taller de esos múltiples, que es como si fuera un aula grande, muy grande. Lo que estamos haciendo es dividirla con un tabique de yeso en dos para generar dos aulas. Esa es la necesidad que hoy tiene el colegio, porque han unificado el turno, antes de la mañana y tarde, ahora es solamente la mañana, y necesitan contar con ese espacio físico. En la misma escuela estamos refaccionando a nuevo el gabinete psicopedagógico, que es un espacio que compartimos. El gabinete es municipal, pero cuando trabaja en esa escuela, usa un espacio físico que está en bastante malas condiciones. Lo estamos refaccionando para que quede en óptimas condiciones, para que los chicos que asisten al gabinete tengan todas las comodidades, también los profesionales que ahí trabajan. Y después un proyecto que ya viene del año pasado, que es más grande, es la refacción de revoques y pintura exterior de la Escuela Presidente Sarmiento. Es una escuela rural que ustedes conocen, son edificios muy viejos, y a veces requieren que los mantenimientos sean más contundentes, y es lo que estamos haciendo en este momento. Si el tiempo nos permite, tenemos intenciones de pintar el interior también del jardín de infantes. El año pasado se pintó la totalidad del exterior, y ahora está faltando el interior, que estimamos que, ni bien estén dadas las condiciones, vamos a intervenirlo también. La idea es intervenir la gran mayoría de las escuelas, para que queden en condiciones para cuando inicien las clases. Gracias.